El objeto de la demanda es justamente por no haber la institución abonado el precio, que se pactó un contrato por las raciones alimenticias para todas las escuelas del departamento de Concepción. Son dos acciones judiciales, porque fueron dos contratos que parcialmente fueron cumplidos, pero no en su totalidad. Ese es el motivo de las acciones judiciales que se presentaron en el Palacio de Concepción. Se habla de una deuda desde el 2014, ¿esto es así? Sí, es así. Justamente en las acciones judiciales, en una de ellas se reclaman los intereses de esa deuda que mencionas, y la otra también, si mal recuerdo, es en el 2015-2016, la deuda. ¿Y cuál es el monto, doctor? ¿Tenés los detalles? Uno es de 1.300 millones y el otro supera los 1.500 millones en relación al capital adeudado, más los intereses a la fecha. ¿Pudieron conversar con el gobernador saliente, Luis Urbieta, o con el actual gobernador sobre este tema, doctor? ¿Qué dijeron? ¿Qué manifiestan desde la gobernación? Sí, por supuesto. Se ha votado en todas las vías de diálogo y también el proceso de advenimiento de licitaciones públicas. De hecho que comprometieron en el pago, pero como no se hizo eso a la fecha, entonces tuvimos otra opción que adicionar judicialmente. Y decimos que invocan, ¿verdad? Aparentemente, por lo que estoy leyendo, dice que el Ministerio de Hacienda no le trafició los fondos, pero eso es una cuestión extra-contrato, ¿verdad? Lo raro es que habían pagado, ¿verdad?, en base a los contratos ejecutados, habían pagado una parte y las últimas cuotas es lo que ya no cumplieron. Generalmente esas remesas presupuestarias vienen por año y, bueno, internamente no sabría decirte el problema, pero ya eso está en un proceso judicial y que decía el juez. Doctor, ¿la empresa Blancanieves podría cortar la prohibición del almuerzo teniendo en cuenta este inconveniente? Por supuesto. Por principio jurídico el contrato, el que no cumple su parte, la otra parte no se encuentra obligada a cumplir. Por supuesto que sí.